Podíamos habernos disfrazado de azafatas como un reo de la elite Podíamos mimar los postulados de cadenas que te alienan con su hit Votamos por solear tristes urgencias, por cantar una dolencia marginal Lo hicimos porque mata las ausencias que el sistema delibera a propagar Podíamos rendirnos ante el rumbo del vil oportunismo de sillón Ceder a los patrones de lo absurdo y estar a su predisposición La magia de la escuela independiente, la honra de fraguar la autogestión Se acaba si la vanidad interviene, el sueño es del que lo hace por amor Nosotros que aún creemos en la gente que no cree en lo que crea una canción Pensamos que la conciencia indecente se transforma al conectarse al corazón Nosotros que ofendemos la vanguardia de un anciano que la quiere establecer Transcendamos jubilosos la maraña porque el barro vuelve noble al quehacer Podríamos rendirnos ante el rumbo del vil oportunismo de sillón Ceder a los patrones de lo absurdo y estar a su predisposición La magia de la escuela independiente, la honra de fraguar la autogestión Se acaba si la vanidad interviene, el sueño solo entiende que pasión Música Podríamos rendirnos ante el yugo del vil oportunismo de sillón Ceder a los patrones de lo absurdo y estar a su predisposición Lo cierto es que elevamos la bandera de las manzas que apremiaban rebelión Lo cierto es que sin nada en la heladera se nos llena de vacío la razón Música 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 Música